hola amigos bienvenidos a la zona gravedad retomos la geometría de ackermann que vimos hace unos capítulos una introducción de nuevo ya sabemos que es una geometría que nos permite que la rueda interior gire más que la rueda exterior al tomar una curva de tal manera que tengas un solo centro de giro para las cuatro ruedas del coche y se elimine el rozamiento indeseado de unas ruedas luchando contra otras al no tener un eje de giro común ya hemos visto que el sistema tradicional de lograrlo es haciendo converger a los brazos de dirección delanteros de tal manera que sus prolongaciones se corten justo en el centro del eje trasero de esa manera lograríamos lo que es un 100% de ackermann una geometría de ackermann el grado de intensidad de esta geometría de ackermann precisamente se mide en este porcentaje vamos a ver varios ejemplos para comprenderlo enseguida tú imagínate que los brazos de dirección los haces más convergentes de lo que necesitas tienes más que ackermann quiere decir que la rueda interior gira más que la exterior en el tomar una curva pero gira mucho más de lo necesario de tal manera que vuelves a no tener un eje de giro común para las cuatro ruedas sino que ahora la rueda interior está girando demasiado también podría ocurrir lo contrario tú imagínate que los brazos de dirección no convergen lo suficiente hemos logrado un poco de la geometría de ackermann pero no llegamos al efecto completo veis con se miden con un porcentaje de ackermann podríamos exagerar este efecto podríamos llegar a tener los brazos paralelos de tal manera que donde se cortarían en el infinito nunca se cortarían tendríamos un 0% de ackermann que es lo que se llama una dirección paralela un paralel steering o incluso podríamos pasarnos y volvernos locos y poner los brazos de dirección divergiendo en vez de convergiendo de tal manera que se cortasen por delante del vehículo tendríamos un ackermann negativo teníamos lo que se llama un anti ackermann de tal manera que la rueda interior giraría menos que la exterior este concepto produce muchas discusiones en internet en los foros mucha gente que afirma que bueno que es que los fórmula 1 llevan anti ackermann así que los mejores llevar anti ackermann y unas discusiones bastante encendidas sobre el asunto en general lo que ya hemos dicho en alguna otra ocasión no es correcto trasladar ciegamente las soluciones técnicas de una categoría a otra primero porque cada categoría tiene sus características de potencia de dimensiones de transferencias laterales de peso etcétera y segundo porque cada categoría tiene un reglamento que hace que la solución técnica adoptada sea la mejor dentro de ese reglamento no tiene que ser técnicamente la mejor posible en el caso de los vehículos por ejemplo un fórmula 1 ellos emplean muchas veces geometrías de dirección paralelas o incluso ante ackermann cuál es la causa estos vehículos tienen unas cargas aerodinámicas brutales que les permiten que al tomar una curva a alta velocidad estos alerones y estos efectos suelos produzcan una fuerza normal sobre los neumáticos varias veces superior al propio vehículo al propio peso del vehículo esto hace que sus agarres laterales y sus transferencias laterales de pesos sean muy altas sean de 3 g es 4 g es ser una una burrada un coche de inercia de competición de alto nivel puede llegar al 1 g 1 1 g 1 2 g es date cuenta que nosotros utilizamos neumáticos para entendernos de calle con compuestos de calle porque no somos capaces de calentar un neumático de competición no tenemos tiempo suficiente y además no tenemos cargas aerodinámicas no tenemos cargas aerodinámicas despreciables con lo cual es físicamente complicado pasar de estos niveles de agarre un coche que produce una aceleración lateral de 4 g es lógicamente produce una transferencia lateral de cargas brutal las ruedas interiores se aligeran muchísimo y las exteriores se sobrecargan muchísimo con lo cual ya os estáis dando cuenta de que la mayor parte del peso en en una curva con mucho apoyo aerodinámico está en las ruedas exteriores además cada tipo de neumático tiene una curva de sensibilidad a la carga os acordáis de los primeros capítulos que dedicamos a los neumáticos por eso cada tipo de neumático necesita un determinado ángulo de deriva para producir el máximo agarre lateral con una determinada carga sobre él de nuevo repetimos no se pueden aplicar ciegamente las soluciones de una categoría a las de otra un fórmula 1 el rozamiento con el suelo en el fondo le importa poquito porque ellos tienen 700 caballos que pueden vencer este rozamiento fácilmente les importa más generar el agarre máximo posible de la rueda interior aunque introduzca un rozamiento parásito adicional por eso emplean soluciones de geometrías de ackerman distintas y es habitual que utilicen giros digamos un ackerman cero o incluso ackerman negativo si tú te das cuenta si un coche de fórmula 1 muchas veces los boxes los ponen unas ruedillas para moverlos por dentro del box un coche con un anti ackerman si tú lo empujas es por los boxes en cuanto el piloto gira mucho el volante es complicado de mover adelante atrás las ruedas van chillando y luchando unas con otras tiene mucho rozamiento parásito en nuestro caso en un deporte de inercia que no tenemos motor el rozamiento de las ruedas es fundamental tenemos que tratar de minimizarlo al máximo por eso para nosotros es muy importante lograr una geometría de ackerman que nos minimice estos rozamientos parásitos en curvas especialmente en curvas cerradas nos vemos en el próximo capítulo